¡Suscríbete al canal! 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 Esta punta Pioneer of the Storm con Juan Hernández en la quinta de Golden Gate. En el segundo, Chifty Dancer, el cuatro, tercero, el seis. El ejemplar, Ash Anthony, cuarto, el uno, Ernest. En la recta final, For him duro en la punta, toma otra vez dos cuerpos, insiste Taylor Sprint para el segundo, pero For him se les viene de punta a punta con Alejandro Gómez. Solo en la punta el número cuatro, For him, contundente la victoria de este ejemplar. En el segundo llegará el tres, Taylor Sprint, veremos quién llega tercero, el número uno, el ejemplar Fantastic Aragorn. Entran en la recta final, está dura en la punta, Grey Lipsmatter se dispara con tres cuerpos, ataca para el segundo, el número diez, Charmin Lassie, viene para el tercero, el once, Kennedy Spicey, pero no hay nada que hacer aquí. Grey Lipsmatter de punta a punta en cuarenta y seis, juro la media milla, ganó Grey Lipsmatter, la número seis, galopando. En el segundo, el once, Kennedy Spicey, hay una foto entre tres o cuatro caballos para el tercer lugar. Los esperamos mañana viernes para seguir disfrutando de las competencias en Ipica TV. Tendremos Goldstream Park, Laurel Park y Golden Gate Fuse con total normalidad, todo el equipo de Ipica TV. ¡Gracias! Tendremos Goldstream Park Geratы Liar verlorenoi April Congratulations Quגay